Esto ya se convirtió en una máquina en la que estamos todos. Todo el mundo me dice gaviota. Ya no sé cómo esconder más lo que esa mujer me hace sentir. Soy feliz siendo soltero. Mi hija no está de fiesta. Mi hija está desaparecida. Mi hija no está de fiesta. De Teca Martínez está vivo. Llegó la hora de la venganza. La música latina. O sea que todos van a saber de lo que hablo. Porque los sentimientos sí existen. Vayan viendo lo que se les viene.